Y ahora sí, estamos con los chicos de Banda 21 que acaban de bajar del escenario Los Toldos en el Chincho de River, acá en el Club River, y ya se van para Recife, ¿só dónde pasaba la noche? Sí, vamos a estar por aquí a todos lados, ¿cómo anda la gente? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, realmente ya bajando la adrenalina de lo que han sido estos shows, hay chill, hoy estuvimos primero y después vinimos para Los Toldos y muy contentos, agradecidos porque llenos de gente, que se cantaban, se bailaban todos Así que, ¿qué más podemos pedir? La verdad que estamos cumpliendo 20 años de vida y que realmente la banda esté con esta fuerza, que siga en vigencia y con esta fuerza realmente no se puede pedir más Con todo, ¿eh? Muchas banderas de todos los pueblos vecinos 9 de Julio, Junín, ¿qué más? Bragado Gracias a Dios, la banda es una banda muy federal, así que donde vamos hay banderitas siempre de los clubes de fans de todos lados, así que bueno, agradecerle siempre a los fans por el cariño incondicional Bien, bueno, y ahora yo recomendé, en los recomendados de los jueves, que paso tres fiestas populares donde quiero que la gente vaya aliento a las fiestas populares si van ustedes para la décima fiesta provincial del automovilismo en Arrecife es una de las ciudades más fierreras de nuestro país Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, hay muchos acá que son fierreros Sí Yo soy amante también de los autos, pero más de los autos viejos, ¿viste? Bueno, va a ver, autos clásicos Sí, sí, sí Me gusta más, viste la Chevy Ah, yo soy de Chivo, yo soy de Chivo Sí, me gusta también, me gusta también el Ford Falcon Así que vamos a disfrutar un poco ahí, un poco de fierros Bueno, todos ahí, ¿eh? Para la fiesta del automovilismo Y el martes, primicia, a ver, contales, ¿qué pasa el martes? No, bueno, hemos estado, no, el lunes estamos en una sesión más que estamos preparando lo nuevo del material de la Banda 21 así que atentos Hasta Este año, este aniversario se viene con todo El 8 de noviembre, no puede faltar nadie en el Teatro Gran Rex Vamos a estar festejando los 20 años El aniversario de los 20 años de la Banda 21 Bien, bien Bueno, ¿cómo estuvo el público de los tolos? Acaban llegando, ¿ver? Espectacular, la verdad que espectacular Sí Mucho cariño, mucho calor Las chicas, las chicas mucho calor No, la verdad que un público espectacular Agradecido totalmente para toda la gente de los tolos Y la región también se ha venido gente junín, gente pergamino Así que bueno, muchas gracias y gracias a vos por venir ¿Dónde pasan la noche? En Arrecife En Arrecife, Fiesta del Automovilismo Fiesta del Automovilismo Sí, sí Listo, bueno, un millón de gracias No, por favor Gracias a todos Bueno, esto fue Banda 21 ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llaman a esto? El micro, el bondi Esta es nuestra casa La casa La casa La casa Bueno, directo, exclusivo desde la casa de Banda 21 Nos despedimos Ya sé que están matados Sí Pero, nada La nave de Dios Dos letritas Dos, dale Qué bonito cuando te veo Ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito es sentir que estás aquí En la casa de Banda 21 Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!